Bueno, ustedes saben que fumar no siempre ha sido un buen negocio, sobre todo en cuestiones de salud. Pero mucho menos ahora, porque a partir de este momento empezaron a aplicarse nuevos aumentos que alcanzan el 32%. Así lo anunció la tabacalera Mazalín Particulares. Los incrementos van del 22 al 32%. La marca más vendida de la empresa pasa de 12 a 15 pesos en su versión común y llega a 15,50 en la versión box. Esta suba se debe al acuerdo de recaudación tributaria que el sector tiene firmado con el Estado. Se espera que en los próximos días Nobleza Picardo, la otra tabacalera líder, también aplique aumentos similares en sus marcas.